¡Hey! ¿Qué tal? Mi nombre es War Santiago y hoy les traigo un video enseñándoles el horario de la nueva temporada de Fortnite. No se olviden que si quieren apoyarme pueden hacerse miembros del canal y de esa manera me ayuda muchísimo. Ahora sí, vamos al video. Y bueno, mis panitas preciosos, hermosos, muchísimas gracias por todo el apoyo que he recibido en esta temporada y espero haberlos ayudado bastante con diferentes videos que se hizo. Tanto como los de XP que siempre subo, o de cosas gratis, o incluso lo de comprar en la tienda más barato. Yo espero de verdad haberlos ayudado. Incluso, algunos he visto en los comentarios que se han hecho amigos, se han agregado y ahora juegan siempre y eso me pone muy feliz. Pero, lamentablemente, esta temporada llegó a su fin. Una temporada que yo consideraba muy buena hasta que llegaron los nerfeos. Demasiado nerfeo para una temporada que se llama desenfrenado. Literalmente la frenaron con tanto nerfeo. Así que bueno, aparte de eso, estuvo increíble. Hubieron bastantes cosas nuevas, lo cual me gustó bastante. Y espero que hayan disfrutado. Seguramente todos ustedes están leyendo esto, este cuadradito de aquí que dice el periodo de mantenimiento, bla, 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 bla. Ese es el horario, ¿no? El horario en el que se van a desactivar los servidores. Lo que a mí me da mucho miedo es que los servidores se vayan a dañar. Porque ya tuvimos un problema el día de ayer con servidores en PC y no sé, es una mala señal. Pero aquí podrán ver siempre los horarios más rápido. Van a ver pues de Argentina y de México. Y de ahí casi todos los países tienen o el horario de Argentina o el horario de México. Entonces, bueno, la gran mayoría tiene de México o muy cerca de México. Entonces, solo tienen que bajarle o subirle una hora. Por ejemplo, yo en Ecuador es una hora menos. Pero bueno, ya voy a estar hablándoles bien de esto. Como saben, yo siempre traigo un mapita y muestro cada país con cada horario para que sea mucho más fácil. Es un poco largo para mí, por eso yo siempre les pido que le den like y que comenten. De esa manera alcanza a más personas. Y este pues será el último video normal, se podría decir, de esta temporada. Porque yo creo que les voy a traer un short más. Y pues en Instagram estoy subiendo ahorita varios videos, memes que son divertidos. Así que pasen a verlo porque se ve genial. Así que bueno, nos vamos aquí al pase de batalla. Aquí abajo nos va a decir la temporada 3 dura hasta el 15 de agosto, que es hoy. A las 9 horas México, ¿ok? Y 12 horas Argentina, o sea, a la medianoche en Argentina. Si ustedes no son de México o de Argentina, ¿cómo ver esto? Muy fácil. Ustedes pueden irse a Google, ponen 9 pm México y ponen cualquier país. Por ejemplo, Ecuador, que yo soy de Ecuador. Pongo así y me va a parecer que es a las 10 pm. Este es el horario del mantenimiento, o sea, cuando ya se desactiven los servidores. Pero saben que siempre desactivan 30 minutos antes, o sea, que sería como las 9 y media. Así que, por ejemplo, ponemos Chile, cambiamos Ecuador por Chile. Y este será a las 11 pm. Media hora antes sería 10 y media, que ya desactivan casi todo. Ponemos 9 pm México, hora España, que sería 5 am. ¿Ok? Así que tengan esto en cuenta. Igual esto lo voy a hacer en el mapa para que lo vean. Y recuerden, este es el mantenimiento. Esto no quiere decir que a esta hora inicia la nueva temporada. No. Ya saben que está aproximada que la temporada o el mantenimiento dura aproximadamente unas 5 horas. Incluso aquí lo podemos ver, tiempo estimado de mantenimiento 5 horas. Pero, como ya conocemos a Fortnite, probablemente sea más. Con todas las cosas que meten, ya metieron muchísimas cosas. O sea, hay Lego, hay Fall Guys. Hay bastantes cosas que tienen que actualizar. Entonces, muy probablemente se demore un poquito más de lo que aparece. Pero teniendo en cuenta que si fueran 5 horas, esto significa que estaría aproximadamente como a las 3 am. Lo cual no creo para nada. Yo creo que Fortnite, de hecho, lo hizo más antes. Porque este no es el horario que siempre hacen. Fortnite usualmente hace en la madrugada el mantenimiento. Pero, creo que saben que pueden tener problemas con servidores. Y se puede retrasar más y por eso están haciéndolo más antes. Literalmente lo están haciendo como 4 horas antes de lo normal. Así que esperemos que no dure más de 10 horas el mantenimiento. Y que los servidores estén listos, pues. Digamos, si es que fuera 10 pm hora de Ecuador, más o menos como a las 7, 8 am ya estén listos. Pero bueno, no les voy a aburrir tanto y ya voy a pasar con los horarios. Entonces iniciaremos con Canadá. En Canadá, el mantenimiento será a las 11 pm. Entonces siempre cuenten como 5 a 9 horas después del mantenimiento. Y así más o menos tendrán su horario de nueva temporada. Luego nos vamos para Nueva York, que sería 11 pm igual. Nos vamos a Chicago, que sería a las 10 pm. Igual cualquier estado que está alrededor va a tener ese mismo horario. Texas será a las 10 pm. California será a las 8 pm. Esto en Estados Unidos. Luego si vamos a México, a Mérida será a las 9 pm. A Ciudad de México será a las 9 pm. Monterrey igual 9 pm. Tijuana, que está un poquito ya más acá. Saluditos a todos los de Tijuana. Comenta si eres de Tijuana. Tijuana es 8 pm. Y La Paz, pues más abajito, 8 pm. Estoy intentando cubrir todas las zonas de México. De ahí nos vamos para Cuba, que será a las 11 pm. República Dominicana, 11 pm. Y Puerto Rico, 11 pm. Y si nos vamos a la parte de Centroamérica, Guatemala, Belice, Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica será a la misma hora, que es 9 pm. Vamos a Panamá, Colombia, Ecuador y Perú, misma hora, 10 pm. Luego nos vamos a Venezuela y Guyana, sería 11 pm. Brasil, la gran mayoría de Brasil será a las 12 am. Bolivia, Paraguay y Chile será a las 11 pm. Argentina y Uruguay, 12 am. Si nos vamos a España y Andorra, que es la misma hora, es a las 5 am. Así que recuerden, como les dije al inicio, este es el horario de mantenimiento, el que les estoy dando. Porque de la nueva temporada nunca es preciso, pero es un aproximado de mínimo 5 horas. Y máximo podría decir 9 horas. Y si es que salen mal los servidores, como la otra vez, 24 horas. Pero esperemos que no pase eso y que sea de entre 5 a 9 horas. Así que con esto espero haberlos ayudado a todos ustedes. Si es que no mencioné un país, lamento mucho haberlo hecho. Ustedes solo comenten cuál país faltó que mencionara. Pero yo creo que cubrí la mayoría. Al menos eso ven mis estadísticas y yo siempre hago con todos los países que veo mis estadísticas. O sea, los países que me ven. Así que nada, ha sido una temporada muy bonita. Muchísimas gracias por el apoyo. Yo estaré haciendo un directo en Twitch. Espero que ya apenas acabe esto, acabe lo demás y prenda directo. Así que vayan a seguirme en Twitch. Es el mismo nombre, Wild Santiago. Y ahí estaremos jugando un ratito hasta que los servidores dejen de funcionar. Espero haberlos ayudado mucho con este video. Si es así, ya saben, no se olviden de dejar su like, comentar y suscribirse. Si son nuevos y si no son nuevos, compartir con sus amigos me ayuda un montón. So, Wild Santiago. Nos vemos en el próximo video. Ya, chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!